El Renault Space 2024 se presenta en su sexta generación, ahora en formato de SUV híbrido muy amplio y tecnológico. Mecánicamente presenta un conjunto motriz híbrido autorrecargable HEV que entrega una potencia de 200 caballos de fuerza en total, acoplado a una transmisión automática multimodo, además de numerosos y avanzados sistemas de ayuda a la conducción. Renault Space 2024 La sexta generación de este modelo que nació como un MPV en 1983 hace su transición hacia el popular segmento SUV con un interior para hasta 7 pasajeros. El Space 2024 es la sexta generación del Renault Space y supone un punto de inflexión en la historia de este modelo, en tanto que completa la metamorfosis de mono volumen ASV, un cambio acorde a los tiempos modernos, al igual que su tren motriz híbrido puro con tecnología de Renault E-Tex. La sexta generación del Renault Space se desmarca de todas sus predecesoras al abrazar de lleno la tendencia SUV, alejándose así de la condición de mono volumen que la había caracterizado hasta el momento. La estética del nuevo Space 2024 abraza el lenguaje de diseño que debutó como un L-Mégane E-Tex eléctrico y supone una continuación de las líneas que vimos en el Renault Austral, sobre todo en lo que afecta a los grupos ópticos y la parrilla delantera. Con la metamorfosis ASV, la influencia de los pilares en la silueta del vehículo cambia por completo. El pilar A y en consecuencia el parabrisas que hasta ahora eran extremadamente tendidos, ahora son más verticales y permiten un mayor contraste con el capó. Del mismo modo, el pilar C entra en escena para resultar en una trasera más sólida y robusta. En el interior, el Renault Space 2024 ofrece una posición de conducción completamente digital, con un panel de instrumentos y una pantalla de infoentretenimiento que aparecen sobre una misma superficie y orientados claramente al conductor para una mayor visibilidad. El interior del Space 2024 también puede contar con un techo panorámico de hasta un metro cuadrado de superficie, suficiente para iluminar directamente las dos primeras filas de asientos y así contribuir a maximizar la sensación de habitabilidad del coche. Es remarcable que el techo solar no cuenta con ningún travesaño. En cuanto a equipamiento, además del techo solar y las herramientas de personalización incluidas en el multi-sense como los colores y sonidos, el Renault Space 2024 también ofrece hasta 32 asistencias a la conducción distintas. El Space 2024 se ofrece en tres niveles de acabado distintos, Tecno, Iconic y Alpine. En la versión Tecno, la lámina del paragolpes delantero luce el color de la carrocería. Las llantas tienen 19 pulgadas, las barras del techo son de aluminio satinado y los marcos de las puertas reciben un tratamiento cromado. Además, en el interior destaca una tela 100% reciclada. Pasando al acabado Iconic, el color negro gana protagonismo en la parrilla central, las puertas, la lámina delantera y las barras del techo. Además, las llantas pasan de 19 a 20 pulgadas y el interior gana a su vez una inserción de madera en el tablero y una tapicería de cuero. El acabado alpino es el más deportivo. Sus rasgos más vistosos son la parrilla central que adopta un diseño a cuadros y las llantas de aleación que se mantienen en 20 pulgadas pero reciben un diseño diamantado especial. En el interior encontramos el emblema de alpine en los umbrales de las puertas y el logo en el reposacabezas. Respecto a la seguridad, el Renault Space 2024 tiene hasta 32 asistencias de manejo con sistemas de conducción semiautónomo como control de crucero adaptativo con stop and go y asistente descentrado en el carril. También equipa reconocimiento de señales de tránsito, luces altas automáticas, frenado autónomo, asistente de estabilidad para remolque, alerta de punto ciego, entre otros. Bueno, así estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a Automotor por habernos recibido aquí en el showroom de la marca Hyundai para la emisión de este programa. No te olvides que este es el Hyundai H20 en su versión hatch con el que podés volver a casa participando de la corrida clase A en su décimo quinto aniversario este 11 de junio. Bueno, el 11 de junio te esperamos a vos y tus amigos para participar de esta actividad deportiva que se va a llevar a cabo en dos modalidades 5K y 10K, la corrida de clase A. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web www.asuncionrunners.com Bueno, no olviden que pueden escucharnos también todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Montecarlo 100.9 FM en el programa Road Up Trip, la versión radio de clase A. También como siempre le invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube que está como Revista Clase A, donde pueden ver todos los programas de la temporada 2022. Y por supuesto a la Revista Clase A suscribiéndose a través del 0183 388 160. Nos vemos la próxima semana como siempre con la mejor información del mundo motor aquí en clase A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!